Ok, bueno que no puedo despegar porque me he ido a preguntar la gente Bueno vamos a colaborar que ahorita viene una pibeta que tiene un máximo nivel Máximo nivel en la diversidad, en el riesgo Le da un tiempo sabor para que le dé un espacio ahí Le da un espacio ahí Gustavo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para estar! ¡No!